...la entrega del acuerdo legislativo de esta condecoración por parte de la Asamblea Nacional, condecoración doctora Matilde Hidalgo de Prócel al mérito educativo. Ahora se ha solicitado la presencia de la señora Nelsa Curbelo Cora, quien recibirá la condecoración doctora Matilde Hidalgo de Prócel al mérito social. ...iniciativas de interés colectivo en condiciones de unidad, trabajo y compromiso para un ejercicio pleno de los derechos humanos fundamentales. La Asamblea Nacional resalta el aporte de una excepcional mujer que contribuye al desarrollo integral del Ecuador con gran espíritu de lucha, tesón y perseverancia, quien en consecuencia resuelve otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador doctora Matilde Hidalgo de Prócel al mérito social durante la sesión desarrollada el día de hoy. La señora Nelsa Curbelo Cora recibe este momento, tanto el acuerdo legislativo, así como la condecoración Matilde Hidalgo de Prócel al mérito social. Esto en reconocimiento a la vocación por haber aplicado iniciativas de interés colectivo, así como su aporte al desarrollo integral del Ecuador. Se ha invitado al asambleísta del Partido Social Cristiano para que haga la entrega de este reconocimiento. Así es, el asambleísta por guayas por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, Henry Cucalón, quien acompañará al señor presidente de la Asamblea Nacional a la entrega de esta condecoración, doctora Matilde Hidalgo de Prócel, al mérito social a la señora Nelsa Curbelo Cora. Se procede justamente con la entrega del acuerdo legislativo de la condecoración correspondiente en el marco de estos reconocimientos para varias personalidades destacadas de aquí de la ciudad de Guayaquil. Reconocimientos otorgados por la Asamblea Nacional del Ecuador.